La vida es eterna cuando te das, sin condición. Hola amigos, buenos días, les saluda Raisa Mendoza, bienvenidos a Sin Condición. ¿A usted le gusta ir al médico? No, ¿verdad? ¿A quién le gusta? Solo vamos cuando tenemos un dolor o cuando es una emergencia. Pero si además del malestar no nos entienden en nuestro propio idioma, la ansiedad nos hace sentir peor. No, yo prefiero que me hablen español porque es mi lengua la que conozco 100%. Hoy vamos a hablar de un programa de atención médica dedicada a la población latina y donde el idioma no es una barrera. Todo comenzó cuando Juan Carlos Caicedo, médico colombiano que se entrenaba en el área de trasplantes del Hospital Northwestern, notó la dificultad que tenían los pacientes hispanos para explicar lo que sentían y entender cuando se les hablaba en inglés. Llegué a este país sin hablar inglés, con todas las dificultades de un inmigrante tratando de entrenarse pero sin tener el idioma. Entonces viví en carne propia las dificultades que viven todas las personas hispanas en este país. Atendiendo a los pacientes me di cuenta que había una gran necesidad y que realmente nadie estaba haciendo algo de forma coordinada para atender a esta población. El jefe del servicio también era descendiente de hispanos y comprendió que había que hacer algo para atender a esa parte de la población que estaba creciendo rápidamente. Nosotros crecemos más que cualquier grupo étnico, crecemos en un 43% cuando el resto de la población crece apenas en un 5% y esto es de acuerdo al último censo del 2010. La mitad del crecimiento de esta nación es basado en el crecimiento de los hispanos, o sea son muy muy importantes. Estamos creciendo aceleradamente y nuestra comunidad es la más afectada por enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la hepatitis y eso nos lleva a necesitar de más trasplantes. Los hispanos somos los que más estamos creciendo en la lista de espera y de hecho tenemos una alta mortalidad en la lista de espera y tenemos un índice de nación muy bajo. Basado en esos números los profesionales de la Northwestern entendieron que la población hispana no estaba siendo tratada en forma adecuada. era necesario crear un programa en donde se tomara en cuenta la manera del ser del hispano. Estaban tratando de atender a un hispano de la misma forma que atenderían a otro paciente en inglés. Nosotros tenemos una cultura diferente, tenemos una lengua diferente, un idioma diferente y eso es lo que hace la diferencia. Nosotros debemos personalizar la atención médica de los pacientes. No podemos atender a todas las personas de la misma manera, hay que diferenciar la atención dependiendo de la cultura, dependiendo de la lengua de las personas. En general decían los hispanos no donan órganos, lo cual también es falso. Lo que necesitan los hispanos es que se les explique lo que está pasando y eso están muy dados a ofrecerse, a ayudar a otro ser humano, pero si entienden. El gran problema es falta de información adecuada. Lo que estamos encontrando es que antes es verdad los latinos no estaban, estaban los latinos en la lista, pero los latinos no estaban para donar los órganos a una familia o amigos o lo que sea, pero yo pienso que era porque no sabían. Entonces yo pienso que con la educación está cambiando bastante y este programa es el más grande, yo pienso el único y el más grande nacionalmente. Bueno, entonces los números de los latinos que están donando están creciendo enormemente. Cuando nos comunicamos en nuestro idioma, cuando conocemos la cultura, es tanto más fácil que el paciente entienda en qué estado está, qué va a suceder. Todo eso es muy fácil cuando hablamos el idioma común. En lugar de tener un traductor, un intermediario, lo hacemos directamente. Y nosotros entendemos la idiosincrasia de nuestra población hispana y ellos creo que se relacionan con nosotros mucho más fácilmente cuando uno habla en el idioma común. En diciembre del 2006 nació el programa hispano de trasplante de órganos. Es el único en los Estados Unidos que se enfoca solamente en el hispano. Cuando nosotros empezamos en el 2006, nadie tenía en Estados Unidos un programa estructural. De pronto todo el mundo trasplanta hispanos porque somos la minoría mayoritaria y porque tenemos el mayor crecimiento. Entonces todo el mundo trasplanta a algunos hispanos. Pero nadie tenía un programa enfocado específicamente en hispanos. Nuestro programa es un programa que cuenta con un personal humano que es bilingüe y bicultural. Eso significa que todos hablan español. Tenemos más de 20 personas en nuestro equipo que hablan español y la mayoría de ellos son hispanos. Mi trabajo es correr la clínica totalmente en español, registro los pacientes, los asigno a sus coordinadoras que son sus enfermeras, coordino que se vean con el dietista o con la trabajadora social y coordino sus exámenes aquí en el Hospital Northwestern. El conocimiento de la cultura hispana hace que este programa y su personal sean sensibles a las necesidades de esta comunidad. El lenguaje es un obstáculo para ellos de que si van a hacer una llamada, que si no se les va a atender en español. Les explico en detalle todo el proceso de que es de principio a fin, los detalles y el proceso de la evaluación de trasplante. Uno de los problemas de los latinos es la falta de información y esa es nuestra misión. Tenemos trabajadora social que es muy importante en nuestro servicio porque siempre hay las inquietudes sociales de los seguros, si hay algún tipo de seguro médico o no, y el trabajador social o la trabajadora social es la que ayuda a los pacientes a enfocarse, a que tengan los seguros de la forma adecuada, con los planes adecuados para minimizar el gasto directo de su bolsillo, para que los seguros sean los que cubran todos estos servicios. Mi trabajo es asegurarme que los hispanos puedan entender todas las opciones que tienen y que tomen sus decisiones de tener un trasplante o no con la educación. Que no se dejen guiar por lo que les dicen los amigos, los vecinos o los compañeros de diálisis, porque cada caso es diferente y la mayoría de los pacientes califican por trasplante. La trabajadora social averigua las cuestiones financieras, relaciones con el trabajo de uno. Hay mucho miedo de perder el trabajo por estar enfermo, mucho miedo de perder el seguro que va a pagar por las medicinas, por la operación. Hay mucho miedo que está justificado porque el ambiente no está muy favorable a la población hispana, hay muchas dudas. Entonces el asistente social entiende todo eso y es muy importante. Yo soy una trabajadora social, pero la mitad de mi trabajo es la educación para los pacientes. Yo voy a los centros de diálisis y hablo individualmente con pacientes de habla hispana que pueden ser buenos pacientes. Les explico el proceso, les doy armas para empezar el proceso, les doy información acerca de todos los centros que hay, les doy información acerca del programa hispano que tenemos. Y si tienen algunas dudas. La parte más importante de mi trabajo es abogar por los pacientes. Tenemos más de 10 enfermeras en el piso para atender a los pacientes después del trasplante. Yo encuentro que después de la primera visita conmigo, después de la idea de la educación, se sienten mucho más mejor. Especialmente cuando encuentran que hablo español. Y ahí tienen su familia y todos estamos ahí juntos. Pueden hacer las preguntas, ¿cómo se cuidan uno al otro? Entonces están la familia entera ahí y se sienten mucho mejor después de la primera visita. Es un programa que atiende al paciente y a la familia. Yo encuentro que la educación se tiene que hacer con toda la familia. No es nada más al paciente. Yo voy y veo al paciente, les doy mi información y les invito a que vengan a una presentación para que traigan a todas las personas que son su apoyo, sean padres, hijos o incluso abuelos hemos tenido, sobrinos. Todas las personas que tengan, que sean el apoyo de esa familia, que vengan a la evaluación porque aprenden. Muchas veces ellos no van a ser donantes, pero van a hacer el apoyo, van a ayudarles a buscar un donante. Cuando estoy hablando con ellos, no estoy hablando solamente con el paciente. Es la abuela, el abuelo, el tío, la tía, los primos. Es una familia grande. Están todos aquí juntos para cuidar a esta persona. Nosotros queremos que vengan toda la familia, todos los que están involucrados, porque ellos van a ayudarles a tomar esa decisión de tener un trasplante. En contra de lo que todo el mundo piensa, que los hispanos no donan, que las minorías no donan y que los hispanos no. Aquí con educación, trayendo a toda la familia, se ha visto un cambio gigante. Y es lo que le estamos diciendo ahora en este momento al resto de la nación. Hemos crecido un 63% en trasplante renal de donante vivo por año. Donante fallecido, hemos crecido un 60%. Cuando el resto de los programas ha ido disminuyendo, ¿cierto? Mientras los otros disminuyen y en la nación la tendencia es a disminuir, aquí estamos creciendo. Al volver conoceremos la historia de Nina y Lino. Ambos necesitaban un riñón y en su familia había personas dispuestas a donar, pero no eran compatibles. Gracias al programa de trasplantes de la Northwestern, ambos hoy cuentan con el riñón que les salvó la vida. Ellos pensaban que un aborto sería lo mejor, porque el bebé podría nacer con daños en el cerebro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!